Hoy, tiburones, me dirijo a hablar con el elfo para que me enseñe a rescatar animales. Ahora veremos dónde está el elfo este. Pues sí, tiburones, es en la sala de los menesteres. Me lo tenía que haber olido. ¿Dick? Ah, Dick está contento de verte. Dick vio esto en la sala el otro día. Debes de necesitarlo para tus tareas de la escuela. Dick ya había visto uno de estos. Dick lo llama trincasaco. Trincasaco. Perfecto para recoger y transportar animales. Quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta. Es justo lo que pensaba Dick. ¿Lo ves? La sala sabía exactamente lo que necesitabas. Y por suerte, Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el trincasaco. Todo listo para aprender a usar el trincasaco. Bien, a Dick le encanta salir. Fue una época oscura en la vida de Dick. Dick estaba al servicio del mago más cruel que haya conocido. Un furtivo desagradable. Dick odiaba trabajar para él. Hizo cosas horribles a hermosos animales. En aquellos días, Dick envió por primera vez un trincasaco. Será agradable que se use para algo bueno. Vale. A Dick le gusta venir aquí a ver los animales. Sobre todo los puffskins que hay cerca. Estará bien mantenerlos a salvo. Solo tienes que acercarte, dirigir el trincasaco abierto hacia el puffskin y para adentro. Muy bien. ¡Hala! ¡Uno! He rescatado a un puffskin. Puedes rescatar tantos como quepan en el trincasaco. Los furtivos capturan puffskins y... Bueno, Dick no está seguro de qué hacen con ellos. Dick sabe que estarían más seguros contigo. No todos los animales serán tan fáciles de rescatar como un puffskin. Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar, como un jovergnoll. De acuerdo. ¿Dónde los encuentro? Dick sabe de algunos al oeste. Tienen el nido en un gran árbol que da a Hogwarts, pero debemos ir con cuidado. Dick ha visto furtivos en la zona. Tal vez deberíamos trabajar deprisa. Los jovergnolls están en este árbol grande. Si sirve de algo, Dick ha visto usar levioso para frenar animales voladores. Así es más fácil acercarse y usar el trincasaco. Iré a rescatar un jovergnoll entonces. Buena suerte. Dick esperará aquí. Arresto un momento. Verá aquí. Rescatea un jovergnoll. Dick espera que a tu jovergnoll le parezca cómodo el trincasaco. Los furtivos los buscan por sus plumas y no son muy amables al cogerlas. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe de una manada de munkalfs que vive en un claro que se encuentra por este camino. ¿Este es el claro que mencionabas? Sí. Los munkalfs se reúnen cerca del árbol grande con el patrón de la espiral delante, pero solo de noche, bajo la luz de la luna. Así que, por desgracia, salvo que puedas acelerar el tiempo, a veces deberás esperar al anochecer para verlos. Iré en busca de un munkalf entonces. Dick, ¿qué se supone que debo hacer? Deberías buscar un munkalf. Como solo salen de noche, tal vez debas esperar un poco, dependiendo de la hora que sea. No sé qué tengo que esperar, pero... ¡Eh! ¡Coño! ¿Dónde han salido tantos? ¡Quieta ahí! ¡Vaya con el bicho! ¡Ven! Me ha costado más que los otros, pero ya tengo un munkalf. Otro animal sano y salvo. Es una pena que no hayamos visto el baile de los munkalfs. Es fantástico. Dick supone que has terminado. Ya rescatarás más animales. De momento, llevemos los que has reunido a la sala. Muy bien. Dick nunca había visto tantas... Ahí estás. Enseñemos a esos animales que ha rescatado su nuevo hogar. ¿Cómo? Pero aquí no hay suficiente sitio para soltarlos. Quizás si piensas en qué necesitan tus animales, la habitación te ayude. ¿Voy a tener un zoo ahora aquí o qué? ¿Eso qué es? ¿En qué estabas pensando? ¡Cielos! ¡Lo conseguiste! ¿Conseguí el qué? Dick no sabe. Solo hay un modo de averiguarlo. Nos vemos dentro cuando quieras. ¡Cielos! Pero qué locura es esta. ¡Mira esto! ¡Es increíble! ¿Dónde estamos, Dick? Parece un sitio donde pueden vivir tus animales, como una especie de vivero. Tus animales se sentirán muy a gusto aquí. Tendrán una buena vida y estarán a salvo. Tal vez quieras soltarlos. Deja que vean su nuevo hogar. Con otros animales yo aquí, ahora. Dick cree que el vivero será un hogar adecuado para tus animales. ¡Cierto! Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos. Dick también lo espera. Pero si te quedas sin espacio, la señora Peck, de pelajes y plumas en Hogsmeade, te ayudará a buscarles un hogar. ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí, es bien sabido que ayuda a cuidar animales necesitados y te los comprará a buen precio. Hablando de cuidados, los animales bien alimentados y cuidados te proporcionarán materiales mágicos valiosos, como el pelo de Pupskin, por ejemplo. Si reúnes algunos materiales mágicos de tus animales, Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Muy bien. Avisaré cuando tenga algo. Les puedo dar de comer. Toma. ¡Qué maravilla! Mi cepillito. ¿Hay más? ¿Dónde está el otro? Ahí. ¡Hala! ¡Está como si fueran tamagotchis ahora! ¡Madre mía! ¿Cómo recojo materiales mágicos? Es bastante fácil. Solo tienes que acercarte a un animal contento y te proporcionará cualquier material mágico que pueda. Y ahora vamos a recoger... Recoger. Dick cree que lo estás haciendo muy bien. ¡Hala! Y me ha dado una pluma. Pues le damos de comer. Me ha dado un pelaje. Y ahora este... Y ahora este... El de ahí me dará algo. Ya lo tengo todo, ¿eh? He conseguido materiales mágicos, Dick. Ahora Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Primero, tienes que usar esta hechicería para invocar un telar encantado. ¿Un telar encantado? Exacto. Te permitirá utilizar tus materiales mágicos para tejer magia en las hebras mismas de tu ropa. De modo que la ropa será más útil de distintas maneras. ¿Por qué no pruebas? Dick cree que te impresionará lo que puede hacer el telar. Muy bien, Dick. Iré a experimentar con el telar. A ver, invocación. Aquí... ¿Qué es esto? No, esto no quiero. Un telar. ¿Lo puedo poner aquí? No. Pues lo pondré en otra punta. Va. ¿Lo pondré aquí? ¿Por qué no? ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Interactuar. El telar para mejorar el equipo. Pues vamos a darle... A ver, a estos mismos. Atributos. Ah, atributos descubiertos. Y con esto puedo hacer lo que yo quiera. Pues le voy a poner... Este mismo, va. Tejer. ¿Ya está? Ahí va. Y me ha quitado el otro. Amigo. Es decir, que sustituye uno por otro. Y mejora. Ah, tiene que haber hecho esto. A ver. A ver. Vale. Esto es lo que tenía que haber hecho. No pasa nada. Bueno, no... Debería enseñárselo a Dick. No tan bien, pero bueno. Hemos hecho... Hemos estropeado los guantes, la verdad. Todo dicho. Pero da igual. No pasa nada. He usado el telar encantado, Dick. Maravilloso. ¿Podré tejer magia aún más poderosa en mi ropa con el telar? Sí. Rescatando animales aún más poderosos. Pero de momento, Dick sugiere que explores el pipero para que conozcas los animales que ya has rescatado. Gracias por la ayuda, Dick. O sea, la... O sea, la... Gracias.